Si bien es cierto, el simulacro es a nivel nacional, sin embargo, solo en Puerto López tendrá la particularidad como plan piloto de que sea no solo terrestre, sino marítimo. Esa es la particularidad. Por lo tanto, sí necesitamos la participación de nuestros compañeros pescadores. Las actividades se van a paralizar parcialmente, no es total, y no tendremos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Es decir, que el pescador que llega en ese momento a las 11 en punto cuando suene la sirena, suene todo lo que tenga que sonar y se haga un alto, en ese momento las actividades se paralizan. Pero no es que porque el día 31 el Consejo Cantonal ha decretado actividades parciales, no significa que desde las 8 de la mañana vamos a estar aquí y se paraliza la actividad. No, de ninguna manera. Es decir, todo es normal. Solamente a las 11 nos paralizamos totalmente los compañeros pescadores. Los que se encuentren en varando tendrán que ir hacia adentro. No es que... Mire, es lo contrario. La gente dice, chuta, un tsunami y tenemos que albergarnos si estamos en el mar y tratar de vararlo más rápido. No, es lo contrario. Por eso son los seminarios de capacitación que ya se dieron la semana anterior y que durante esta y la próxima semana, previo a lo del 31, se estará dando. Hoy hemos tenido realmente esta socialización de este simulacro del 31 con la señora ministra Alexandra Ocles. Y realmente para nosotros es un honor de que autoridades de este alto rango vengan, conozcan cómo estamos realizando nuestro trabajo y a la vez también lleven las inquietudes. Y estos son los espacios que nosotros tenemos que aprovechar para que estas autoridades que tienen que ser el puente con el señor presidente de la República, lleven cuál es el malestar y cuál es el sentir de nosotros. Un pedido... Por supuesto, el pedido del tema del agua. No nos pueden borrar del mapa. Hay un pedido especial en el tema del agua, que ya se había trabajado con el gobierno anterior y que justamente en la Cenagua estaba 2 millones de dólares para el tema exclusivo de un plan, no de agua segura, sino de un plan de potabilización. Porque el tema del agua con ozono es una quimera, no funcionó y eso lo saben los funcionarios, porque si bien es cierto se cambia un ministro, pero los otros funcionarios continúan porque son de carrera. Por lo tanto, pues creemos que no tiene que ser una tomadura de pelo, sino que más bien, como le hemos dicho a la señora ministra, lleve este mensaje, que no es un mensaje del vicealcalde, del señor alcalde, es el sentir de la ciudadanía. Hoy por hoy estamos nosotros realizando con responsabilidad el tema del agua, clorando el agua a la medida de nuestras posibilidades, pero por favor, necesitamos respuestas inmediatas. Este proceso democrático que vamos a vivir del 4 de febrero tiene que ser una respuesta del pueblo ecuatoriano a sus mandantes, a su autoridad. Realmente eso es lo que nosotros queremos, por lo tanto, pues de antemano agradecemos la presencia de las altísimas autoridades que el día de hoy han estado con nosotros para que conozcan que Puerto López existe en el mapa y que Puerto López necesita respuesta.